Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este video continuamos con el curso de Ayunit en el cual vamos a ir finalizando este pequeño curso de iniciación con este framework y en esta parte del curso vamos a ver como poder montar un instalador de Android para nuestra aplicación. En este caso vamos a utilizar la aplicación del video anterior que como bien sabéis, si lo habéis visto, creamos un pequeño buscador de imágenes, de acuerdo, con la cual si recordáis iba redireccionado con la URL de Beam, de acuerdo, el buscador, bueno, tiene un buscador como si ponemos otro para buscar las imágenes que nosotros escribamos en el buscador. Bien, en primer lugar vamos a irnos al CMD a la consola y para poder crear nuestra aplicación tenemos que tener esta sintaxis muy clara, es decir, vamos a llamar a Córdoba para crear una plataforma de Android, de acuerdo, vamos a crearla y en este caso, bueno, pues procederá a crear todos los archivos necesarios. Sí digo también que en este caso vamos a hacer la prueba con Android, pero igual que lo hacemos con Android podemos utilizar iOS o podemos utilizar Windows Phone, de acuerdo, y además esta es una herramienta que trae Ayunit. Aparte de esto también podemos crear nuestra aplicación con PhoneGat, por ejemplo, subiendo todos nuestros archivos, pues nos los empaqueta como está haciendo ahora mismo en este caso Ayunit. Bueno, como vemos ya he terminado de instalar todos los archivos necesarios, vamos a irnos a nuestra carpeta y como vemos ya tenemos aquí una carpeta en la cual pone PlanFonts Android, en este caso, ¿vale?, que es todo lo que necesitamos para subir nuestro proyecto, es decir, este sería nuestro proyecto completo, ¿vale?, de, en este caso, el buscador de imágenes que hemos creado. Sí cabe destacar que un archivo bastante importante y que normalmente se suele firmar para que esté todo correcto de una manera estructurada y que no haya ningún tipo de problema a la hora de subir nuestra aplicación a Google Play o a iOS o a Apple Store, etcétera, etcétera, es el config.xml, en este caso, es informativo nada más, nos da la versión que tenemos de nuestra aplicación, está codificada en UTF-8 y esto es muy importante, el ID que tenemos, en este caso, ¿vale?, en lo cual esto sí lo vamos a poder cambiar. Normalmente esto, sí es cierto que existen distintas plataformas para poder firmar nuestra aplicación y poder subirla a Google Play en caso de que vayamos a trabajar con una aplicación de Android. Por otra parte tenemos como uno el nombre de la aplicación, la descripción y el autor. De acuerdo a esto, lógicamente se rellenará dependiendo de cada persona que haya realizado dicha aplicación. Por último tenemos las preferencias en cual damos acceso a nuestra aplicación, ¿vale?, muy importante a la hora de tener acceso a lo que es, bueno, vaya a ser el teclado, la cámara o incluso a las actualizaciones que nosotros queramos. Es decir, si no tenemos un acceso ya podemos actualizar que nos va a dar esa posibilidad, ¿de acuerdo? Es un punto bastante importante. De todas maneras, este vídeo habéis visto que únicamente es crear la plataforma, está creada, faltaría firmar lo que es nuestra plataforma y subirlo a Google Play, ¿de acuerdo? Ya tendríamos nuestra plataforma hecha con nuestra aplicación. Sí es cierto que, como he dicho, podemos crearla con PhoneGat, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos distintas plataformas para poder crearla. En el siguiente vídeo será el último vídeo de este pequeño curso, en el cual os pasaré toda la documentación en la cual hemos ido trabajando vídeo a vídeo con este pequeño cursillo. Espero que os haya gustado y dejadme en estos comentarios qué os parece, si es corto, si es largo, si, bueno, habéis sacado algo en claro en este pequeño curso introductorio. Como bien sabéis, hemos visto muy poquito de Angular, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que haré un curso más en profundidad con Angular para que podáis coger algo más de idea porque aquí ahora mismo empezar con Angular con Ionit es como no empezar desde cero, ¿de acuerdo? Entonces siempre es bueno empezar desde cero. Haré un pequeño curso de Angular para que también vayamos cogiendo soltura. Así que nada amigos, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!